Amigos emprendedores, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Se viene una lucha interna, amigos, con las mentadas corcholatas, en donde a mi líder, Gerardo Fernández Noroña, que es el líder más fregón que tiene el país ahorita en la actualidad, amigos. Si ustedes buscan sus antecedentes, si ustedes ven, él tiene años luchando mano a mano, codo con codo con Andrés Manuel López Obrador. Es el único hombre, fíjense bien lo que les digo, es el único hombre que ha estado en la transformación y en la lucha del país y siempre apoyando a la Cuarta Transformación, siempre apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Hice un video en donde yo les hablaba del hombre invisible, porque yo así consideré a Fernández Noroña, el hombre invisible, invisible, porque no lo veía la prensa, no lo veían los opositores, no lo veían las dirigencias de Morena, vaya, ni el presidente de la República lo veía, ni Andrés Manuel López Obrador lo veía, porque ustedes saben que no lo menciona, no lo ha mencionado. Y eso de alguna manera me da mucho en qué pensar, que cómo es posible que el hombre que más ha luchado, que el hombre que más defiende la Cuarta Transformación, estuviera siendo relegado. Era algo ilógico, que no se puede entender. Al final, en 25 años, me da la experiencia para empezar a comprender y darme cuenta que Andrés Manuel López Obrador no comulga o no le conviene que Fernández Noroña sea el próximo presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador es un hombre grandioso. Es un hombre que la verdad, difícilmente alguien va a llenar los zapatos de ese hombre tan grande. Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México. Lamentablemente, él fundó un partido de nombre Morena y obviamente él quiere que Morena pervalezca porque él fue el fundador de Morena. A él no le conviene que llegue un petista o una persona del verde o un partido diferente al de Morena porque entonces hagan de cuenta que toda su obra se va a derrumbar. Pero él está viendo los intereses de Morena ya no está viendo los intereses de México. Aunque claro, que no se malinterpreta. Está viendo por los intereses de México porque él va a dejar reformas estructurales que van a quedar ya de por vida siempre y cuando nosotros no tengamos el error de volver a votar por una persona ajena a la Cuarta Transformación. Porque de llegar nuevamente al PRI van a tratar de derrumbar todas las reformas que nuestro presidente ha realizado con miles de trabajos porque el PRI, el PAN y el PRD se han opuesto a algunas reformas como la reforma laboral, como la reforma eléctrica, como la reforma petrolera y otras tantas la del Poder Judicial que es una porquería lo que tenemos en este gobierno. Lamentablemente ¿por qué? Porque esa gente del Poder Judicial están liberando delincuentes, están liberando presos, están liberando cuentas, están indultando a toda esa gente que le ha hecho tanto daño al país. Por eso es ahí donde radica la importancia de que el próximo presidente de la República sea un hombre con tamaños para poder enfrentar esa situación y sobre todo para profundizar en la cuarta transformación. Los opositores critican de que no se ve ningún cambio y muy posiblemente tengan algo de razón. ¿por qué? Porque los cambios que se vienen dando son cambios estructurales que no se reflejan todavía en el bolsillo de la sociedad. ellos niegan y están en contra del aeropuerto, niegan y están en contra, me refiero a los opositores de la compra del Indy Park en Estados Unidos, la refinería, están en contra de las modificaciones, la modernización que se ha realizado en esas en esas refinerías, en las nueve que tenemos en México y la de Estados Unidos. Ellos están en contra de la reforma al poder judicial, ellos están en contra del INE. entonces, próximamente va a haber una campaña de cuatro consulatas de Morena, uno del PT y uno del Verde Ecologista, se van a hacer seis candidatos. Hace un momento yo estaba platicando con unas personas y yo les hablaba de Fernández Noroña y ellos decían es que Fernández Noroña no es de Morena y eso es algo amigos, lo cual yo quiero a ustedes que lo entiendan que sí, sí es cierto, Fernández Noroña no es de Morena, es del PT, pero él se acaba de registrar ante Morena como una corcholata más. ¿Por qué? Porque saben de su lucha, saben de su trabajo, saben de su esfuerzo, saben de su capacidad. A Fernández Noroña lo juzgan, lo critican porque es una persona agresiva, es una persona grosera, es una persona que rápido se enciende y yo quiero decirles amigos, que para lidiar con esa ola de lacras, priistas y panistas, yo creo que Andrés Manuel López Lourdes se ha quedado corto, yo creo que necesitamos más dureza con esa gente. Además, yo considero que una vez que Fernández Noroña se registra como una corcholata más, ahí ya quedan olvidados los partidos políticos, ahí ya es un precandidato más, aunque no le nombran candidatos, pero para no lastimar las cuestiones del INE, que no vaya a haber algún problema de alguna sanción, ellos se autonombran, que no viene siendo más que la candidatura de Morena para el presidente de la república, para la presidencia de la república. Y esta elección, amigos emprendedores, es una elección mucho, muy importante, porque el que salga ganador de esta elección va a ser el próximo presidente de la república. ¿Por qué? Porque no hay imposición. ustedes y yo lo sabemos, no hay oposición. Dijera Fernández Noroña, ni juntándolos a todos juntos en una licuadora van a sacar un candidato, no hay, no hay aquí, uno de los seis va a ser el presidente de la república, una de las seis controlantes. Y yo en este caso estoy apoyando a Fernández Noroña, a mí no me está pagando nadie, no crean que soy como muchos chayoteros que dicen, ah, pues aquí te están, no, les vuelvo a repetir, yo me considero panista, yo no soy petista, ni soy morenista, no, yo me considero panista, pero un panista libre, como dice Fernández Noroña, un panista libre y hablar de libertad es que nadie te va a decir por quién vas a votar o por quién vas a apoyar. Tú si eres libre vas a apoyar a quien te nazca y tú creas y tú creas que va a ganar o que puede hacer un mejor papel, en este caso yo tengo la fe ciega que Fernández Noroña va a ser un papel extraordinario que inclusive me atrevo a decirles que vamos a empezar a ver reflejado en los bolsillos nuestra ganancia, nuestro beneficio de llegar a quedar Fernández Noroña porque él es una persona de pueblo es una persona conocedora lo tachan de ignorante cuando es el hombre más culto que tenemos en el Congreso es el hombre más culto que inclusive me atrevo a decir que en el país esa persona de Fernández Noroña es un cuate de los que más leen de los que más conocen en cuestión de política en este caso a la izquierda y no hay una persona que se atreva a debatir con él porque él con argumentos con conocimientos mata cualquier rebeldía o comentario de los opositores Andrés Manuel López Obrador es muy inteligente no se lo quita a nadie y él sabe que de llegar a ser Fernández Noroña el candidato de la cuarta transformación creo que es el único que va a poder llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador y quizá haga un mejor papel amigos me atrevo a decirlo porque yo tengo años de conocer su trayectoria de Fernández Noroña es una persona muy inteligente es una persona muy capaz y sobre todo es una persona muy sensible del pueblo que conoce las carencias conoce las dificultades conoce los sufrimientos de la gente de abajo no lo podemos comparar con las otras corcholatas que merecen todo mi respeto aunque están gastando mucho dinero igual que el frío amigos dense cuenta que hay lonas hay carteles hay anuncios hay bardas de parte de todos ellos entonces como ustedes verán amigos es un derroche de dinero el que se está realizando con con las mentadas corcholatas inclusive ya hasta se nombra primera presidenta todo esto inclusive está fuera de la ley está expuesta a esta mujer a que sea sancionada por el INE verdad pero son de las cosas que están haciendo las mentadas cocholatas son de las cosas que están haciendo mal como ven amigos aquí tenemos una barda más de Marcelo imagínense Puga es una una población de aproximadamente 10 mil habitantes y hay muchas bardas de Marcelo de Claudia entonces como verán es muchísimo dinero el que se va se está gastando en la pinta de estas bardas son prácticas priistas que deberían de estar erradicadas puesto que tiran dinero a manos llenas cuando hay tanta necesidad de nuestro pueblo es lamentable que sigan con estas prácticas mientras que Fernández Noroña únicamente utiliza las redes sociales el apoyo que le estamos dando por medio de este video y por medio de cartulinas que cada quien pone en sus domicilios y que nos cuesta a cada uno de nosotros esa es la gran diferencia de este político que está haciendo las cosas diferentes en comparación con las otras porcolatas es por eso que tiene todo mi apoyo y estoy seguro que si ustedes lo estudian se darán cuenta de la persona y el gran político que es como verán amigos emprendedores este señor Alan Augusto López renunció a los 5 millones de pesos que le otorgó su su partido Morena para la precampaña ellos le llaman de otra forma pero no es otra cosa más que una precampaña para lograr ganar la candidatura interna para presidente de la república por por el partido político de Morena esto es aquí en Tepic Nayarit como de estos espectaculares amigos hay muchísimos por todo el estado de Nayarit entonces al más estilo priista estos amigos hacen campaña desde luego no es con su dinero seguramente es dinero de la secretaría el cual él estuvo al frente entonces como verán es algo que en lo personal a mí me molesta me da coraje pues de que traten de engañar y disfrazar las cosas haciendo creer que ellos son muy honestos y que no van a tomar dinero del partido y lo regresa aparentemente si regresara lo que gastó en estos espectaculares estoy seguro que sería muy posiblemente más de los 5 millones que le está que supuestamente él está rechazando y sin embargo Fernández Noroña no tiene una barra pintada ¿por qué? porque él vive de su salario él vive únicamente de lo que cobraba porque ya no cobra acaba de renunciar para poder participar como candidato a la presidencia pero aquí en Puga ustedes ven publicidad de Marcelo Ebrard ustedes ven publicidad de Claudia Sheinbaum a Ana Augusto que aquí el gobernador le hizo un evento grandísimo para presentarlo y cuando vino Fernández Noroña aquí a Tepic pues él en la plazuelita ahí con la poca gente que lo acompañó ni agua vaya nos regalaron nos regalaron porque yo estuve ahí entonces ¿cómo se ve pues que que hay cierto apoyo a unas corcholatas y a otras no? afortunadamente el PT ya lo nombraron como una corcholata más a Fernández Noroña dijo que también lo iba a apoyar no recuerdo si 5 millones parece que 5 millones le van a otorgar igual que le van a entregar a los otros inclusive Ana Augusto no los aceptó porque ellos tienen la la el financiamiento del gobierno no nos hagamos tontos y tienen el financiamiento de los mismos gobiernos de los estados morenistas que gobierna Morena a mí no me van a venir a pelar los dientes porque yo sé cómo se las gastan es por eso que me estoy atreviendo a hacer este video en donde yo les doy todo mi apoyo a Fernández Noroña y le pido a todos mis seguidores a todas las personas que vean este video no que voten por Fernández Noroña no voy a pedirles que analicen a los candidatos que analicen la forma cómo se maneja uno y cómo se maneja el otro y después saquen ustedes sus propias conclusiones y después ustedes deciden por quién votar yo no voy a ser quién porque nosotros no somos borregos de nadie afortunadamente amigos es tanto el desbordamiento que ese hombre invisible que no lo tomaban en cuenta hoy todas las redes sociales todos los medios de información quieren entrevistarlo y todo el mundo quiere tenerlo en sus eventos en sus programas de televisión porque es un fenómeno Fernández Noroña es un fenómeno ahorita en la actualidad por su capacidad de oratoria por sus conocimientos de la historia se parece mucho mucho se parece a Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel López Obrador es un conocedor de la historia de México es un conocedor de la historia del mundo y Fernández Noroña créanmelo que es un chingón en cuanto a conocimientos de la historia de México y del mundo es por eso que me atrevo a hacer este video amigos yo les pido no que voten por Fernández Noroña les pido que lo conozcan les pido que se preocupen investiguen porque de aquí depende el futuro de México para poder continuar con la cuarta transformación y Fernández Noroña es el único candidato que nos asegura la continuidad como él dice y le agrega la profundización de la cuarta transformación algo que me llena a mí es de que él va a buscar la manera de que todos los seres humanos que vivimos en México comamos las tres veces al día porque hay gente amigos que no lo hace y él luchará por eso porque él es pueblo Fernández Noroña es pueblo él conoce y es el único candidato realmente de izquierda porque inclusive hasta Andrés Manuel López Obrador venía del PRI amigos todos los demás venían del PRI y cuando Fernández Noroña inició él ya inició en la oposición dentro del PRD es un hombre grandioso realmente y no perdamos la oportunidad de tener un gran presidente de la república como lo es Andrés Manuel López Obrador son unos fenómenos son unos hombres extraordinarios son unos hombres del cual nuestros nietos van a hablar y van a recordar con cariño por esta gran transformación que estamos realizando y ustedes y yo somos parte de esta transformación ustedes y yo vamos a intervenir para que nuestro país cada día sea mejor y vamos a intervenir para tener un buen gobierno los próximos seis años muchas gracias amigos por su atención y recuerden que ahí estamos gracias gracias